¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué bueno que me dejaron a mis muchachitas para inspirarme! ¡Ah, les voy! El ojo de Alfredo Jiménez Yo sé bien Yo sé bien y que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Que ahí te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras y la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Ajá! ¡Ajá! Y al lado dos reina, señor Una piedra Una piedra Una piedra Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino era Rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Ajá! ¡Ajá!